Hola México Yo soy Amar Robles, tengo 17 años y soy lesbiana. Seguramente escucharon hablar sobre el prom falso en Salamanca. Bueno, pues eso me pasó a mí. Y fue horrible en todos los sentidos y aspectos posibles. Me sentí triste, sola y encerrada. Pero después de hablar con unos amigos, me di cuenta que podía tomar toda esa crueldad y hacer algo bueno con ella. Así que escribí una canción, ahora que tengo mucho tiempo para mí. Esta canción es para todas las personas que aman a alguien y que el resto del mundo no puede entender. Yo estoy segura que todos tenemos una historia que contar. Esta es la mía. No puedo encajar, todo aceptar, ser un ejemplo a seguir. Quise cambiar, creí que era fácil para mí. Solo seguir fallando, esa fue la señal. Ya no pude frenar mi tonto corazón audaz. Fue cuando te vi, cantos en ti, sin cuestionar si estaba mal. Todo callé, sin decirle a nadie más. No tener tú cerca, me pidió respirar. Sin ti, que había de ocultar. Y por mi corazón andás. Aún no sé bien cómo fue, pero esto ya lo aprendí. No importa que puedan creer, amar es lo mejor de mí. Temer se queda atrás, no llego en paz, no volverá a esconderme más. Solo que soy, ahora por mí luchando voy. Que quiera buscarte y que camine de andar. Más de recontrañar mi terco corazón. Andás. Hola, Emma. Me encantó tu video. No sé por dónde empezar. Creo que mis padres siempre lo han sabido. Todo cobró sentido cuando llegó él. Ella es lo mejor de toda mi vida. Lo único bueno. Y siempre nos estamos escondiendo. No eres lo único. Aún no sé bien cómo fue, pero esto ya lo aprendí. No importa que puedan creer, amar es lo mejor de mí. No necesito de mí. Te ves sin llegar atrás, no olvides unas. No volverás, no volverás. No volverás, no volverás. Suena que estoy, ahora por mí luchando voy. Quien quiera buscarte, que conviven la luz La luz voy a callar, mi gran corazón La luz voy a callar, mi gran corazón La luz voy a callar, mi gran corazón Quien quiera, que a mí es verdad Ya no voy a callar, mi gran corazón La luz 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 voy a callar, mi gran corazón Gracias.